Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos. Hoy estamos aquí en exterior, celebrando lo que es Halloween. Y hoy os traemos cómo hacer una calabaza tan chula como estas. Así que las veáis, que están súper chulas, súper originales, y es fácil, eso sí. Sobre todo, tened cuidado porque utilizamos herramientas cortantes como puedan ser cutters y cuchillos, ¿vale? Siempre con ayuda de los papis, que os ayuden. Y bueno, si queréis aprender a hacerlos, un momentito y comenzamos. Bueno, para hacer la calabaza vamos a necesitar herramientas como puedan ser cutters de varios tamaños. Yo he cogido uno más ancho y otro más fino. Una cuchara sopera. He cogido también un cuchillo porque es un poquito más resistente lo que es la hoja. Y un rotulador y solo hace falta un poquito de imaginación. ¡Comenzamos! Bueno, vamos a comenzar vaciando lo que es la calabaza. Para ello antes hemos quitado la tapa. Y estamos con la cuchara sopera, esta grandota, vaciando todo. Como veis, es un montón como de hilos que tiene la calabaza. Y aparte tenéis las pipas, que las podéis aprovechar o bien para plantarlas una vez secas o para comeroslas, que también se pueden comer. Y lo que es la pulpa que tiene la calabaza, también la podéis utilizar si queréis, pues para hacer un puro de calabaza o cualquier cosa de estas. Así que vamos a ir vaciándola entera hasta que se quede totalmente vacía. Y bueno, aquí seguimos. Vale, vamos a coger nuestro rotulador. He cogido así uno gordo. Y vamos a pintarle lo que es la cara, más o menos. Porque luego igual os da un arrebato de arte y queréis hacer algo distinto. Vamos a pintarle así los ojos. Unos ojitos que tienen que dar miedo. Luego la nariz. Aquí hago dos piquitos. Luego todo esto se puede quitar. Y la boca. En plan unos pinchos, así algo fácil, ¿vale? Algo sencillito. Tapamos ya el rotulador. Y vamos a coger un cúter. Si queréis el grueso, grueso y si queréis el fino, el fino. Cortando lo que es solo la parte superior. Es como se pueden hacer las sombras. A lo que me refiero, para que quede, así que veáis. Para que quede amarillito. Luego, si clavamos un poquito más, pues podemos coger ya los huecos. Es por donde se verá nuestra vela. Eso sí, si vais a meter una vela, tened cuidado, sobre todo con el fuego. Vosotros los que sois peques, os recomiendo estas velas que son de pilas. Os darán mucho menos problemas y quebraderos de cabeza. Así que vamos cortando. Por donde habíamos marcado con el rotulador. Vamos a ver, otra vez. A ver, otra vez. A ver, otra vez. No sale todavía, poco a poco, vamos quitando cachito. Ya tenemos el primer ojo quitado, vamos a pulirlo un poquito más. Y lo bueno que tiene de haberla vaciado antes, yo sé que hay gente que lo hace al revés, que primero la atalla y luego la vacía, lo bueno que tiene es que puedes meter la mano por dentro y sirve para dejar lo que son los cachos dentro y quitarlos. Entonces, seguimos con el segundo. Ya os digo, tened cuidado porque al ser herramientas cortantes nos podemos cortar. Ahora nos vamos con la nariz, en este caso he hecho dos triángulos. Como hemos visto que salen prácticamente solos, tallamos un poquito más, para que se vea bien cuando metamos la luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Veis cómo va quedando? Va siendo rápido, ¿verdad? Ahora viene la parte más complicada que es hacer triángulos para boca. Esto lo vamos a hacer por partes, ¿de acuerdo? O sea, vamos a cortar siempre al triángulo los dos y vamos a ir quitándolos poco a poco. ¡Suscríbete al canal! aparte, aquí creamos otro triángulo vamos pasando por el mismo siguiente triángulo el manejo es como un lapicero si la calabaza está dura tendremos bastante más complicado otro triángulo y así vamos avanzando poco a poco el mismo la calabaza no 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 ¡Gracias! Otro triángulo más. Ya que ya vamos acabando. ¡Gracias! Ya prácticamente estaría vuestra calabaza. Ahora, si queréis, podemos hacer lo que son tallados para que se vean un poco más amarillos. Para ello, pues vamos cortando las primeras capas. Que si llegara al fondo. Cortamos así la primera capa. ¡Vamos devoltándola poco a poco! Y así con todo. ¡Gracias! 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 ¡D aspecto! ¡M oder! ¡Muera! ¡Oooh! Hacemos lo mismo. Vamos volviendo. Tenemos todavía algo de calabaza que nos sobra. Vamos limpiándolo bien. Y ahora los ojos. Pues esto es mucho más. Vamos a ver. A la nariz lo mismo. A la nariz lo mismo. Pero hay un reto. Más caja. No, está bien. Lo mismo. La nariz. zalte de bajos. No, nada. Vamos a ver. Vamos a ver la nariz. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y vamos a tallar algo para que sea un poquito más de miedo. Vamos a crear unas cejas más terroríficas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Tened un cambio de profundidades. ¿Qué os parece chulo verdad? Ya solo nos quedaría meter la vela, poner la tapa y ya tendríais la calabaza de halloween Espero que os haya gustado Ya sabéis compartirlo con todos vuestros amigos, suscribiros a nuestro canal, hacerles producciones y luego al canal que os voy a dejar por aquí, os podéis suscribir que de ellas ha sido la idea, madre hija y poco más comentar lo que queréis que hagamos, darnos un like si os ha molado lo que es este tema y nos vemos en más vídeos, ¡HASTA LOGO! 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 ¡Gracias!